¿Y? ¿Un portarretrato? Digital Mirá No sabés cómo se ven las fotos Ah Podés subir todo, ¿eh? La de la cámara, la del teléfono, la de la comp Todas Hasta tiene un control remoto Ay, gracias, ma Hacé platitas vendiendo ese regalo que no vas a usar OLX, vender es fácil